A ver, a ver, a ver, eso se ve delicioso Bueno, es posible que sepa terrible, como siempre Stop, pues música pop, top, top ¿Quién es? Pues música hip hop, no, cop, man King Kong, Simón, exponiendo la cultura por todo y todo el salón Abre tus oídos, esto que estás escuchando Es doble H del bueno que va de contrabando Tirando andorimas por todo el vecindario Pronto me verán pa' saltarme en un escenario Qué calvario, tener que rendirle cuenta A los que no saben más qué decir con esa letra Una copia sin actitudes, formamos un revolu Si te pregunto quiénes somos, ya lo sabes tú Pan, pan, disparando pernas rimas como P.G. y Tupac Andamos en el clan, bandolero como Santa Fe Clan Mis respetos para el rap de mi país y de toda la nación Pasión, canción y con toda devoción Me gusta esta mierda que llena mi sensación Admirando desde que tengo memoria Unas buenas letras con buenas historias Inspiración para mi trayectoria Inspiración para mi trayectoria Todos en esta fila se enciende, que llama Porfa llamo a un bombero que esta bomba sonará Pa' que mucho le explico si tiene que escuchar Blanc, blanc, ¿cómo es? Le quitamos el estrés Activando tu neurona de la cabeza a los pies No trabajo por tener una cadena, un rostro Si como parte Jordan ya los tengo trabados Esto es 50 gramos de puro talento Si subimos tus latidos espero estés atento Zumbando tus oídos con los parlantes en alto Relieve de deporte y creación de puro arte ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo siente? Me siento algo demente, le echo la mente para toda la gente Maniacico por rapear de mi lenguaje Voy a todas sin pagar en el peaje Camiseta y jean, no soy alguien que utilice traje Latino, tricolor, la música, nadie fue dentro del corazón Latino, tricolor, la música, nadie fue dentro del corazón Ey mamá, si comenzamos a hablar Todos en esta fila se enciende, que llama Lo hicimos nuevamente Si, R-A-P, pa' tu mente Si, R-A-P, pa' tu mente